Grupo Cero Televisión Bueno, yo acá te voy a leer mis propios textos Muy bien, Norma A ver cómo hacemos hoy Escribí un cuento que se llama Torre Quebrada El nombre del hotel Es el nombre del hotel, pero si le pones un guión o una separación Es una torre quebrada Hay una ahí en el hotel de este de Torre Quebrada Que queda en Málaga, en las afueras Hay una torre que está quebrada Y entonces el hotel toma el nombre de esa torre que está quebrada Que tiene una hendidura en el medio de la torre Por los años, el desgaste No sé, ¿no? Entonces, pero ves cómo es también un doble sentido que tiene Porque es el hotel y es también una torre Quebrada Ok, ya nos das una indicación Digo, ¿no? Sí Vamos a ver Y dice Y aquí estoy Mirando el mar donde la muerte anida y no perdona Con pájaros del mar Rodeado de piedras alcalinas Grandes murallas Contra la que choca inexorablemente Las impetuosas olas socavando Quedan atrás otras voces que no son el pasado Voces nuevas que cantan himnos y canciones lejanas Se cruzan colores de pieles Cada una buscando su armonía Y su nueva manera de espantar la soledad Desde este extraño lugar, para mí Te escribo para acompañarte como antes Como si no hubiese existido ninguna ausencia Fue lindo pensar que estarías en algún lugar Cuando el lugar fue lo primero que desapareció de tu vista Perdiste el lugar Porque tu cuerpo se volatilizó como un recuerdo olvidado Con la ligereza y la ira de la historia Creada en los tiempos donde asentaba tu existencia Hay un mar calmo que no pide clemencia Que simplemente está allí para engañarme Para decirme que parece muerto Ocultándome una vida extraña Un mundo en sus entrañas Que sólo conocerán aquellos Que se animan a sus profundidades El mañana es una provocación que incita a ser vivido en el desconocimiento En una ceguera que nos guiará a nuestro pesar Como el faro que alumbra la noche allí en la punta de la bahía Rompen las olas con la insistencia del péndulo del reloj de pie Que me acompaña en esta habitación de hotel Mirando al mar Que marca con pasadamente un ir y venir Una suerte de aparición y desaparición Emigrando como los pájaros de la tierra No, sino como los pájaros del mar Que siempre están allí Tratando de vislumbrar la presa Que sólo tiene el agua para vivir No como vos o yo Que somos de la tierra Y necesitamos del aire Para volar de tanto en tanto Y espantar a lo gris de nuestras vidas Ella había salido de las sombras A veces una nube opaca la invadía Y toda la maldad Asomaba en pequeños gestos Que herían las palabras Y que ella arrojaba como piedras A la cara de todo aquel Que intentaba dirigirle la palabra A veces un resentimiento Con ansias de venganza la invadía Atemorizada por su propia violencia Se había aislado Y casi no hablaba con nadie Y si lo hacía La frialdad interponía un muro Para que nadie se acercase demasiado Temía cualquier presencia Que le pidiese que deje de ser Su única interlocutora Como si fuese una pieza única Un brillante acero Que no admitía que ningún otro La interrogara con la mirada O la perturbase con su presencia Quería vivir así Sin contacto afectivo con nadie Que nada la perturbase Que nadie le pida nada Ni siquiera una mirada O una palabra Que había pasado por el derrumbe De su vida Una pequeña vida Que le había costado Mucho esfuerzo conseguir Se había casado Había armado una familia Como era la ilusión De todas las jóvenes De su edad Pero desde las sombras Un monstruo Derribaría sus castillos Era infantil Echarle la culpa A ningún monstruo Porque había sido ella La que promovió Todo el escándalo Por el que fue arrojada Fuera de su propio hogar Un marido Que nunca pudo aceptar El cambio Que venía operándose en ella En realidad Un cambio de algo Tan fundamental Como el de vivir Su sexualidad Con una libertad Ambicionada E imposible Ya que después De haberse recibida De médica Lo único que sabía Era de esa cadena Que lataba Sus obligaciones La casa Los niños La comida La asfixia De una relación Que había perdido Sus palabras Envueltas en el desorden De sus estados de ánimo Que siempre le decían Que no era esto Lo que quería Para el resto De sus días Esa noche Estaba invitada Por Marga A un congreso De medicina Que se desarrollaba En un hotel céntrico Con todas las luces Y los engalanamientos Acostumbrado Para este tipo De eventos internacionales Su amiga más cercana Era una investigadora De mucho prestigio Y habían decidido Ir juntas Se había prácticamente Escapado De su casa Y en compañía De su compañero De facultad Decidió distraerse Tomándose Esa pequeña libertad A Marga Un poco La envidiaba Porque si bien Ella ya había logrado Armar una familia Con dos hijos Marga Gozaba De una libertad De soltera De la cual Disfrutaba Y se movía Sin pesar Por todos los lugares Y por todas Las humanidades Que se le ofrecían Con bastante frecuencia Esa noche Frente a tanto Prestigio profesional Se olvidó De su vida cotidiana Y quiso ser Como ella Habían ya leído Todos los trabajos Científicos Y pasaron A un cóctel De despedida Donde se juntaban Todos los participantes Para festejar Con un brindis El trabajo realizado Le atrajo Su perfume Un hombre Perfumado Como nunca Había tenido A su lado Y que ambicionaba En sueños Elegantemente Vestido Pulcro Pulcro Era la contrapartida De ese hombre Con el que vivía Que ya no tenía El tiempo suficiente Para mirarla Ni para seducirla Otra vez Un gran hotel Esta vez No frente al mar Sino frente A un ancho río Que le dejaba Extender su mirada Sobre toda Una ciudad En sus márgenes Y sus luces Prendidas Que le hacían soñar Que estaba Sobrevolando La ciudad En un avión Imaginario Que a su pesar También le daba Vértigo Se acercaron No sirve Precisar Quién iba Al encuentro De quién Pero una desnudez Permitida En medio De tanta gente Una desnudez De piel Cubierta Por ropas Exquisitas Y perfumes Que ya había Olvidado Tuvieron para ella La fuerza De un descubrimiento Volver a desnudarse Frente a un hombre Siendo otra La que estaba Sepultada Por la vida La vida cotidiana Se esfumó Y en su lugar Envuelta En los perfumes De la noche Se vistió De novia Y fue al encuentro De ese desconocido Que no presentía Su doblez Y al que pudo Mostrarle Una mujer Inexistente Que él Había provocado Pasó la noche Con él Y se despertó Cuando el sol Ya había entrado Por la ventana De aquel hotel De un piso Tan alto Que le hizo creer Que otra vez El brillo De lo olvidado Podía ser recuperado Ese resplandor De los comienzos Al que la rutina Había sofocado Llegó a su casa Pasada la mañana Y se enteró Que había sido buscada Y que no habían Tenido respuesta A los interrogantes Que su marido Le había hecho Amarga Que se quedó Un rato más En la fiesta Para luego Perderse de vista La crispación Y el odio retenido Salieron con la furia Contenida Por los buenos modales Exigidos por la paz Del hogar Y sin pedir Ninguna explicación Porque de hecho No existían La echó de casa Vagó por la ciudad Tan conocida Tantas veces Reconoció sus pasos Repiqueteando Por esos adoquines Por esas esquinas Desgastadas Por todas las tardes De su edad Volvió al hotel Pero él Ya había partido Quedó quebrada En medio de tinieblas Y así Fue armando Su vida En el remordimiento Y la culpa Que no la abandonaron Y que se sumaron A su impotencia Que como una tromba La invadía Cada vez Que un ser humano Se le acercaba Y le recordaba Que ella había perdido Su libertad Para siempre Que ese acto De ser arrojada La había sumido En el mayor De los desamparos Y no hubo tierra Bajo sus pies Y todos los lugares Fueron desaparecidos Una vez más Fuera del circuito Una vez más Fuera de la vida Se cubrió De despojos Y arrastró Sus desgastados vestidos Hasta ese rincón Desde donde ahora Me miraba Pidiendo una limosna Pero la reconocí Y le dirigí La palabra Soy Marga Todas las tardes Pasaría por ese lugar Y me detendría Para mirarla Para hablarle Hasta hacerle entender Que había tomado Las cosas de la vida Demasiado en serio Que un hombre No es solo La posibilidad De existencia Que tenía que Volver conmigo Al hospital A la sala De enfermos A los casos Clínicos A las operaciones A la investigación A los congresos En los grandes hoteles Y le pedí Que no me odiase Porque ella también Era Marga Que habíamos pactado Una noche Tener una vida diferente Y que ella Ahora había olvidado Había olvidado Ese mundo Aquel resplandor Ese perfume Aquel hombre Que seguramente Volvería a encontrar Porque él Ya había estado Una vez En su camino Fin Muy bien Muy bien Que giro final El final Es un giro Ahí Pum Ajá Bueno Que yo me decía Pensaba que ibas a ir A una dirección Nos engañas Total Claro Porque pensaba Que la chica Estaba llena de culpa Y que ya está ¿No? Que la presentas ¿No? Que la presentas Como que con la culpa Ya no iba a poder Escapar Y entonces Efectivamente No escapa ¿No? Porque termina No escapó No escapó Llevó eso Hasta el El extremo El extremo El extremo El extremo ¿No? Y ese encuentro Entre las dos ¿No? Sí Pero de repente Decir Soy Marga Ajá Eso es así ¿No? La sorpresa Del cuento Sí Muy bien Muy bien Bueno No la sorpresa Sí Son cosas ¿No? De la vida También ¿No? O como decíamos La vez pasada Tal vez una influencia De Un trabajo profesional ¿No? En el sentido De que como casos Clínicos Son Que son reales También ¿No? Digamos Pero todos Todas las historietas Pueden llegar a ser Casos clínicos También nos cuentos Cuando te cuentan Ahí la historia De alguien Pero claro Tú tienes una ¿No? Explicas caso clínico Porque vemos Que la chica Llega De mendiga ¿No? Como tú dices Sí Por la culpa De haber querido Escapar Un Sí Un día A su vida Cotidiana Claro Que se Perdió el lugar ¿No? Perdió el lugar Y bueno Se quedó Arrinconada Ahí En un umbral Pidiendo ¿No? Entre harapos Claro Le encuentro con ella ¿No? Ah por eso Que tú empiezas El cuento Con lo de la ausencia Sí Claro 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 Y le escribo Una carta Desde el mar ¿No? Torre quebrada Ok ok Sí Sí Yo recuerdo Muy bien construido Muy bien construido Bueno Esperemos poder Seguir Muy bien Escuchando Los cuentos De Norma Para el próximo día Bueno Ok Gracias Hasta luego Hasta luego Chao Norma Chao 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 Gracias por ver el video